¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más acá, así, a Jeteateando con Natalia. ¿Qué carajo es esta mierda que estoy diciendo? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Bueno, me alegro un montón. Le mando un beso grande a todos, los quiero mucho, son todos muy lindos. Estas mierdas que tienen, aunque no andan bien. Le tenía que mandar unos saludos, y no me acuerdo si lo mandé, así que lo voy a mandar de vuelta. Una chica que me encontré otra vez en la... ¿Cómo es? En la Shigoku, creo que era. No me acuerdo. Era Melina Rocío Berenice. Me dijo que le diga Berenice, no sabe ni su nombre. Luna y Melisa. Listo, negra, ahí tenés. Saludos, te quiero mucho. Vamos a seguir con el modo historia de GTA. A ver cómo carajo hacemos, porque quiero ver de lograr, lograr o no, amigos. Vamos a seguir con esta pija. ¿Cómo carajo era? Espera. Estoy metiendo en un lugar que no sé qué era. Voy a buscar a la L donde estaba... Dame, te pongo un trago elegante en el armario de la tienda para de lujo para poder entrar a la misión. Vamos a buscar un armario y ponemos algo de lujo, a ver. ¿Dónde hay algo de lujo acá? Estás gastando mi tiempo. ¿Qué le pasa? Cámbiate y ponte algo elegante de tu armario o de una tienda de lujo para poder iniciar la misión. Este quiere que le escriba, pero tengo que venir disfrazado de una persona de lujo ahora. Cuando se ve decente, podemos ir. Pero andate a chupar una verga, rengo de mierda. A ver si encontramos acá una tienda como la gente. Mirá. ¡Pero la concha de tu vida! Ahí vengo, eh. A ver, tienda. ¿Esta qué es? Brinco. No, no. Pero no dice eso. Acá, ¿esta qué es? ¿Qué carajo es? Yo qué sé. A ver, mirá. Acá hay una cerca. Capaz que es esta, mirá. Vamos, ya tejí un auto por acá me parece. No, no. La concha de la lora. Acá está. Lo estacioné contra el árbol. Yo estaciono así. Esperá, eh. Listo, a ver dónde carajo era la... No, 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 no. Vale, para el auto. ¡Ah, no! Está bien, está bien. Era por arriba, era por arriba. No, 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 no. Tengo una gana de tirarme de una de esas grúas. Mira, 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 vengo... Tengo... Tengo frenado para este lado. Qué lindo doblar así. Qué lindo... No un coche de policía ni un pedo. Vamos a manejar y meternos adentro del rincón. Tomá, boom, meter... ¡No me toques! Oh, tú no tienes que llamar para decirme eso. No, no tú. La puerta de la puerta de Dieter Sachs, detective. Hay una disincomendación. Necesito que ayudarte a arreglarlo. Oh, ahora me quieres. Vale, estoy en el camino. La primera vez que me llamó a un traje real... ¿Qué es, carajo? Me tenía que comprar un traje, yo. Esta, tira y el espiva. ¿Qué es lo que me llamó a un profesor de tenis? ¿Qué es lo que me llamó a un profesor de tenis? ¿Si lo recontra coge, yo tengo que andar ahora buscando? ¿Ahora te parece? ¿Qué país de mierda? Vos fijate que pasa en todo lado, eh. Justa de mierda. Uy, casi. Uy, me salvé de orto. Uy, vengo. Tengo un ojete hoy. Me levanté con suerte hoy. Vamos a ver cómo esquivamos todas las cosas. Aguantame, aguantame, negro. Aguantame, voy a poner la cámara lenta en esto. Ponete la cámara lenta. ¿Cómo carajo se ponía? No me acuerdo. Aguantame, aviso ir hasta la otra punta de la vida, hija de puta. Baranta se llama. Sin olor a culo bárbaro. A ver si podemos llegar a llegar. Mientras que estamos llegando al lugar. Sí, Amanda. Sí, escuchado. ¿A vos te parece? No te preocupes. Sé lo que estoy haciendo. Puta, vengan, callate la boca. Vamos a ver. ¡Vamos, Michael! Calzate. Está bajo control. Hola. No hay cinturón. ¡La concha está aún después de nosotros! No te preocupes. No sé qué hago. ¿Tú intentas matarme de vuelta aquí? No quiero ir a la prisión. Calzate. Está bajo control. ¡Esta mía es una carada! ¡¿De dónde la saco?! ¡Casi me meto dentro de este cartel! ¡Están aún en nosotros! ¡Estoy encima! ¡Están saliendo, Michael! Relájate, tengo esto ¿Es eso? ¿Están ido? ¡Claro que están ido! ¿A quién estás hablando? ¡Vamos, te llevo de vuelta a la casa! ¡Para, ahora, contame qué pasó! ¡Esta mía! ¡Ahí está! ¿Te recuerdas de esos, no? De los antiguos días, cuando tenías la rutina de cabrón de cabrón de cabrón? ¿En serio? ¡Para! ¿Ahora? ¡Eres un perro! ¡No lo digas! ¿Qué? Que tengo todo lo que quiero, ¿por qué me cojo? ¡Oh, mis ojos son cerrados! Porque si lo digas, ¿Sabes eso? ¡Lo diré lo mismo a ti! ¡No estoy diciendo nada! Solo estoy haciendo mi mejor para mantenernos de la cárcel ¡Suscríbete al carro, Michael! ¡No puede permanecer en la camiseta! Oh, y... Sí... ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡No! Déjame saber si ves algo. ¡Este me encantó! ¡Este me encantó! ¡Me gasté una fortuna! ¡No importa! ¡No me importa! ¡Soy feliz! Haz seguro de que te vuelvas. Haz seguro de que te vuelvas. Haz seguro de que te vuelvas. ¡Excelente! ¡Qué divertido este juego! ¡No! ¡Ese puto de mierda con los ruidos! ¡Vamos! ¡Corre, negro! ¡Corre, gordo! ¡Que soy boleta! Decía el... Chaboncito re loco. Vamos a buscar a la Rata Lester ahora. ¿Dónde estamos? Al otro lado. ¡Vamos, eh! Vamos a tratar de ir por el carril que corresponda. Para tratar de llegar. Llega, gano. A ver. Uy, la concha de GTA, boludo. La verdad que inventó este juego se fue al carajo. Es una genialidad. Claro, chicos. Puedo morir. ¡Pero correte vos! Pero me cago en todo. ¿Dale? ¡Dale! ¡Marcha atrás! ¡Que marcha atrás va la gente! Ahí está. Algo. No, ese botón no era. Dale, negro. Y si no. ¡Ahí está! Deliver to rock. Cualquiera, viste. ¡Para cago en todo! ¡Para! ¡Pero qué carajo estoy haciendo, ESTOY pensando en otras cosas! ¿Dónde se quedó, dónde está? Alguien pelotudo, bájate de ahí. Vamos a volver a entrar por acá. Ahora, vamos a hacer las cosas como corresponde, porque si no después... Nos volvemos locos, ¿entendés? Listo, entramos con el auto. ¿Se podrá entrar con el auto? A ver... Vamos a hacer la prueba. ¡Hagamos la prueba! Se abre la puerta, pero no se mete. Voy a cruzar la harbora y dejar todo... ¿Qué diablos es este lugar? La fábrica de garmentos. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Bueno, no me importa. Dale, tengo que ir a buscar algo. A ver... Vamos. Tengo que ir a la tienda de Portola. Tu nariz contra mis bolas. Vamos de pasito. Vamos. ¿Tienes FIB, amigos? ¿Saben que estás de nuevo en negocio? Vamos, eh. ¿FIB, amigos? ¿Qué estás hablando? He revisado la cosa de WPP. No parece que cualquier programa de WITSEC que estoy consciente. ¿Qué es lo que estamos hablando de WITSEC? Así es. ¡Ahí, en Posh! Será que tengo un negro... No sé, no. ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! Vamos a hacer una propuesta. De hecho, el dinero se mueve. Y ya está siendo la mano. ¡Pas sí, ha llevado la mano! El trabajo de la misma suma, cada mes. Agente Dave Norton. Divorce, divorciado de mido. Increíble... Pero no podemos... excepto por un incidente se murió el pelotudo esta la calle esta la otra esta la otra no lo encontramos nunca estoy llegando voy a pasar la operación de la carro mientras estés en la compra obteniendo lo que necesitamos no es llegada mamá a donde? me matas antes de que mis genios se vuelvan ahí es, mira es que estoy estacionando estamos sí, ve a la joyería donde esta la joyería? ¿Qué haces? ¡Un pelotudo! Señor, gracias. El típado de alarma está en la izquierda cuando llegas. En la pared, por la puerta de lado. Alarmes, ventas y cameras. ¡Para algunas fotos! Los ojos están vivos. ¡Suscríbete! Ah, ok. Esa es la alarma. ¿Puedes comprarme un vento de aire y una de las cameras? ¿Qué dijo el ventilador? Hey, hermosa. Tengo que comprar algo para la mujer en mi vida. Pero una de ellas. Señor, seguro que podemos ayudarte. Cuéntame sobre ella. ¿Cuál es su gusto? Rápido. Gracias a Dios. Esto no es mi esposa que estamos hablando. No sé. No quiero gastar demasiado. Creo que... ¿10 mil? Nuestros anillos comenzaron a 8. Nuestros pendientes comenzaron a 12. Bien. ¿Entonces estas cosas construyeron la última? ¿O estoy solo pagando por el logo de Evangelico aquí? No, no, no. Usamos claridad perfecta, Jules. Bien, eso fue... lo que fue. Pero no estás terminado tomando fotos. Ventas y cameras todavía necesitan. Ok, eso es el alarma y el vento. Aún necesitamos una foto del sistema de seguridad. Un sistema de seguridad. Los disparos vienen a través. Cámara, check. Alarm, check. Ventos, check. Vuelve al coche. Un placer, ¿eh? Un placer. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Que sea! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Vamos, Michael, vamos. ¡Para, para, Ringo! ¡Hola! ¡Córrate que estoy apurado! ¡No veo que tengo un Ringo que subir por la ventana! ¿Tiene que ser la leche de fumado que te hagan alto? ¡Oh, una nariz! ¡Miradnos alrededor del bloco! Tenemos que encontrar un camino hacia el techo. ¡Ven! Ahí, hay una construcción. Si están agotando el lugar, podría ser capaz de llegar al techo. ¿Entonces, mantienes con la vieja vieja? No, después de tu muerte o la desaparición, no hubo mucho que nos mantiene juntos. Sí. ¿Ves a él? Después del incidente? He dejado tablas en él durante un tiempo. Necesito que... ni siquiera me culpara. Sí, ¿dónde está? Nora se ha ido a la zona donde había una habitación de licorio para que se despegue. No se puede hacer que se despegue. ¿Dónde lo han burbado? ¿Ll han burbado? No tan cerca como lo sé. Probablemente es un John Dozier, ¿verdad? OD, un disparo... Quizás solo un accidente de coche, ¿verdad? Anonymous Charter permanece en la carretera. Solo sabían que un maldito papi tenían en sus manos. Camina hacia las escaleras para bajarla. Para ver si puedo subir acá. Y acá. Ahí va. Listo. Genial. Ahí está. Se apretamos muchas veces X y sube más rápido, eh. Vamos a subir. A ver qué quiere. Ahí llegué. Estoy en la carretera. Tengo que saber dónde el aire que viene de esos ventos en Vangelico originan. Debería haber una unidad arriba del barrio. A ver qué quiere hacer. Debería ser el punto más elevado. O sea que podría ser que tenga que subir por alguno de estos fierros. ¿Cómo carajo subo estos andamios de mierda? ¿Qué carajo tengo que hacer acá? Ahí te juego de mierda. Me vuelve loco. Listo. Acá estoy. Llegué. Muy arriba. ¿Y ahora? ¿Qué invento? Listo. Acá estoy. Llegué. Muy arriba. ¿Y ahora? ¿Qué invento? Listo. Acá estoy. Muy arriba. ¿Y ahora? ¿Qué invento? Uy, si se tropezó es un tanado. Uh, yo veo los vents. Sí, estoy mirando el relato. ¿Puedes MREL choice? ¿Pero que quiere que me suba, negro? Estás en pedo. ¿A dónde? ¿A dónde cree que va a ir? Ah, allá arriba, mirá Ahí está, mirá Mirá como lo hace subir acá Y pasa sin querer, acá lo hace subir acá Y ahora lo hace subir acá, acá está ¡No, no, no! ¡Me cago en todo! Dice que me había caído Pero que me había caído abajo Ahí negro Ahí está Listo Lentes 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 Tenemos que saber dónde los vents vienen Bien, está bien, estamos haciendo la foto de la ventilación Mirá Es como una gran caja, en la ropa No, no, la unidad de aire aterrizado ¿Qué carajo está hablando el señor? No, 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 la unidad de aire aterrizado ¿Por dónde salen esos conductos de aire? No sé Es como una gran caja, en la ropa No, 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 la unidad de aire aterrizado No, no, la unidad de aire aterrizado Necesitamos saber dónde los vents vienen Ok, captura una imagen del sistema y estamos listos No, 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 la unidad de aire aterrizado Y no, 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 la unidad de aire aterrizado Ok, eso hará Vuelve a mí antes de que alguien te encuentre ahí ¡Suscríbete! ¡No, no, no! ¡Mira esto! ¡Casi se mata el pelotudo! ¡Vamos a velocidad. No queremos que draw atención. ¡No, Gregg! ¡Seriamente! ¡Puedo usar un drink apenas pensando en eso! ¡Vamos! ¡Vamos, Gregg! ¡Vamos, Gregg! ¡Toma tu lente! ¡Vámonos! ¡Vamos a volver a la fábrica de garmentos! He llamado y le dije a empezar a configurar la información. ¿Y qué viste? Nada que causara complicaciones. Sí, se ve como un ajuste simple. ¡Vamos! ¡La concha de tu madre! ¡Ahí vengo, ahí vengo! ¡Vamos de pasito! ¡Porro! ¡Tiene que hablar todo para el lado! ¿No voy yo? Cuidado, cuidado. Cuidado, el amor, no. Claro, no puedo cambiar de iPad el pelotudo este. Porque está así en silla de rueda. En un atajo, este, porque vino mal de fábrica. Entonces, es complicado. Casi me tomamos otro teño por acá. ¡No, no, 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 no! ¡Uy, casi la cago! ¡Casi me voy de trompa! ¡Ven el agua! Esos ventas se parecen promesas. Puede ser capaz de fliparlo de otra manera. ¡Vamos de pasito a meternos por acá! 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 No sé si... Llegamos! ¡Puede ser fina! ¡Vamos de pasitos! ¡Vamos de pasito a meternos por acá! ¡Vamos de pasitos a meternos por acá! Sí No, 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 no Es probablemente un buen lugar para mirar. Un hacker puede disabrir las cámaras. La longitud de tiempo depende de... El alarma estará operando en la misma ventana. La estrategia de exitos es, más o menos, la misma para las ambas opciones. El driver que elegirá, por supuesto, enviará algunas bicicletas. Vete de la barra y haz tu camino a través de la nueva sub... Entonces, ¿cómo quieres hacer esto? Correga en la puerta del frente, o intenta jugarlo inteligente? Vamos con el astuto. Ah, te ha creado wise y consciente en tu antigua edad. Ok? Seleccionale el personal con eso en mente. Como siempre, el mejor son, el mayor el corte. Ahora el driver, van a cerrar las bicicletas y llevarte a través de los tunnels. Y ahora vamos con este. Ahora puedes comptar en él para sacarte de un lugar. Las armas. Ahora esperamos mantenerlo quieto, así que este tipo no debería hacer mucha diferencia. Gus Moda. Es un pro, no hay mucho más que decir. Hacker. Back of this, but this is the person who will determine... Listo. Harris. Good. Feminine touch. She'll be able to find any back doors they got. That look good to you? Are you sure? Si. Great. I'll do some research on the pest control van and the knock out gas, and I'll be in touch. Yes. Good. I'll call you when everything's ready. You'll need to pitch it. Come on, come on, come on. He's going to call me now, the black. He left me there. What a black man. The black man. The black man. The black man. Oh, my God. It's a course to die. This man. Hey, what's up? Hey, man. It's me, Michael. What's going on? Listen. Um... I got to get hold of the money for that house we pulled down. So... I'm getting a crew together for a... You can guess. The pay will be awful. And the risk will be high. But you might learn something. Man, that's not exactly a great sales bitch, dog. A ver. Espera. Vamos a ir a buscar... Algunos de estos puntos locos. Que andan por ahí dando vueltas. Espera. Este. Ahí lo tenes. Mira. But... I guess I gotta start somewhere. Thank you. Maybe one day you could put together your own deals. Oh, 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 oh. Es genial porque Alegre lo conoció. Con Alegre lo quiso robar de auto. Viste. Mi amigo Lestro va a estar en contacto con los detalles. No luches. Seguirá en estos trenes. Ahí está. Vamos para allá, vamos para allá. Vamos a encontrar al señor. Doblando la esquina. Estaba ahí parado y se murió. Porque es un señor que se murió. Ojalá. A ver quién es. ¿A quién viene el técnico poliomín indigente? Los efectos son políticos. ¿Qué es esta mierda? Político. ¿Eh? Perdóname, señor. ¿Puedo hablar contigo por un segundo? ¿Qué diablos estás hablando? Yo estoy hablando de una hotline... straight to heaven. Este hombre es inlegal. Sí. Esto es lo que estoy hablando. No le doy la mierda de refugio. No, no. Seguí el voto. Vi las balas. Es una mentira. Es la democracia en trabajo amigo. La democracia puede... La democracia me la puede chupar. ¡Ah! Mirá. Me fumé un porro y no entiendo nada ahora. Y tengo que matar al alienígena. Qué genial. Qué genial. Qué genial. Qué genial. Es este chalón, boludo. Tirale la cabecita. Mirá. Mueran peronistas. Me vengan por atrás. Vienen por atrás. Me vienen por atrás. Qué haces, espirotudo. Se tiran como el poder es loco. Me voy a faunean, boludo. Los re resecos de Strength. Se tiran con el poder. ¡Si para el reino negro! A la la la! Estionamos por atrás, a la la. No lo veo, no lo veo. ¡No! ¡Ele! Me mató. ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Joder puta! Mira quién se va a morir ahora. ¡Joder puta! ¡Headshot! ¡Ya me spawnean boluda! ¡Son por todos lados! ¡Toma! ¡Corre el chabón! ¡Suspidaturo! ¿Viste? ¡Eso es el dinosaurio! ¡Qué carajo es! ¡Mi cerebro! ¡Está llorando! ¡Pero pegale la cara! ¡Esto! ¡La regalo! ¡La regalo! Mira quién se va a morir. Mira quién se va a morir. ¿Está extraterrestre? ¿Estás terminados? ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Y después de eso, ve, las compañías de licorio han apagado una prohibición continuada, que es un completo desespero. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¿Qué tal? ¿Estás hablando? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Por qué me sigue la policía ahora? ¿Por qué me sigue la policía? ¿Si no maté a nadie? Más que un par de alienígenas, pero... no, no. ¡Pelo.. rirá... ¡Pero ! ¡Cusper! Tenemos sacada prem lowest GBF. Vamos. ¿Por qué no le dices al resto del retiro de tu familia? ¿Por qué no te vas a la puta que te parió? Vamos a buscar una cosa. ¡Qué hijo de puta! ¿A dónde carajo voy? Ah, mirá, lo perdí. Mirá. A ver si encontramos otro... ¡Ustis! Se la manqué como un campeón. A ver si puedo encontrar... Otro puntito de esos, otro signo de pregunta, loco.com. No, no hay más. Son todos de este negro. Vamos a ver qué podemos encontrar, a ver. Necesitaría conseguir un aeropuerto. Vamos a ir a esta casa que está ahí. Mirá que loco. A ver. In a la bosta nos vamos a ir. Pero, ¿sabes qué? Nos vamos a ir de otra manera. Dejame ver una cosa, a ver. Vamos a enganchar. Allá... Comió. Alá, es Напрigo Donchetto. Pero, pará, pará cómo se llamaba el taxi? No me acuerdo cómo era el taxi. A ver, taxi taxi... no. Así, no. Dale...la ¿Dónde hay un taxi cuando uno lo necesita, no? ¡Hi! ¡Hola! No puede ser feliz porque no tiene ni castillo ni amor. Estoy aprendiendo un montón de canciones nuevas. Qué grande el Polisman, eh. Ese es el pelotudo y me dejó pasar. Uy, qué hijo de puta que... Sorete. No puede ser feliz porque no tiene ni castillo ni amor. No. Canta así la canción, es la verdad. Gracias por regresar al señor. Vamos a irnos bien a la bota. No tiene ni dinero ni amor. No. Ah no, ni dinero ni amor no, ni castillo. Ya estamos, anda la concha de tu madre. ¡Hola señor! ¿Cómo le va? Usted, el del Camaro. ¡Córra, quiero su auto! ¡I need this car! Madre f***. Es más que un Camaro, parece un... ¡No! No tienen un Camaro, no sé... ¡No! No tienen un Camaro ... ¡No! ¡No! A ver ... ¿Cómo haces una cosa de loco? Se mete ahí, mira que patola La, 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 la La, 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 tu vieja el pola La, 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 tu vieja el pola La, 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 la Acá viene para acá, vos no quieres pagar el pedazo y si vas para allá abajo ¡Hijo de puta! Hay animalitos ahí ¡Mestiá, carajo! Un country me fui Hay cuatro gramos cada suspiro Hay cuatro gramos cada suspiro, o sea que es un drogadicto de mierda Estamos escuchando la radio Y no vamos al recontra-rejor Acá Estamos recontra-rejo No sé por qué se me ocurrió Irme a la Loma del Orto Igual cuando me mueren me mandan para allá Uy, la concha no la... ¿Por qué? ¿Por qué? Si no es para ahí ¿Por qué? Ahí está, listo Qué final Estoy yendo a un lugar donde hay montañas Y como... Como hay montañas Hay que tener cuidado porque es un área media montañosa Despacé, respiro Mira ahí Hijo gordo trolo, yo lo escuché, ¿qué me decís gordo trolo? Un botel A ver A ver A ver A ver ¿Qué es la vega esto? Es carajo... Uh, mirá No, ahí ya no la tenía así Es que... A ver qué es este lugar A ver Tu vieja en bola A ver Déjame ver qué es este lugar ¿Se podrá entrar acá? No, obvio que no Uh ¿Estás bien, pibe? No me importa, chau Me voy Espera, a ver si puedo fregar No, cómo se frena con esto Mirá, tengo bicicleta Soy como CJ Dale, dale Vamos en bicicleta Y con traje Ya casi llegamos acá al país Al país nuevo Me caí 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 Listo No te puedo creer Bájate No te puedo creer La puta que te parió Concha de tu madre Uy, ahora aparecía La loma del orto ¿Cómo, pija, me voy acá? Estoy en medio del desierto No, 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 no A ver si puedo subir acá Uy, esto me va a gustar Gracias ¡Oh, mierda! ¡Déjame, señorita! ¡Oh, mierda! ¡Este hijo de eso! ¡No, no, no, solo pagué eso! ¡No, mierda! ¡No creo esto! ¡No! ¡No! ¡Dame el trabajo! ¡Chau! ¡Listo! ¡Chau, gordo! ¡Nos vemos! ¡Me voy a la mierda! ¡Este país es un carajo! ¡Wiii-haw! ¡Estoy en el lejano este, güey! ¡Májate con todo el tren! ¡Como el tren encima de la concha de su madre! ¡Para un cachito! ¿Qué había ahí? ¡Algo había ahí! ¡A mí no me jodas! ¡Este es un lugar secreto o algo! ¡No! ¡La casa no llera! ¡No sé de qué! ¡Vámonos, frasco! ¡Vámonos con el arenero este! ¡No vamos saltando por la vida! ¡Qué bueno! ¡Qué bien que agarré el arenero este! ¡Qué bueno que agarré el arenero este! ¡Vendrá que hay una base militar por acá! ¡Una base de aviones! ¡No! ¡Tiene toda la pinta! ¡Servemos con su espidencia! ¡No! ¡Hacemos un radar o nos acompaño también! ¡Más un centro de la guerra! ¡Para que agarrémos al tren flipar! ¡ learning de albergar! ¡No va a ser! ¡Ah! No.Ka! ¡Ah! Mira. Hacá hay aviones! ¡Ah! ¡ Son 8 de mentira! ¡Ah! 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 ¡ ah! ¡Ah! 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 ¡Vamos! No necesitas ver un avión que funcione acá en todo este coche. En este chatarrerío. Puede ser que no haya ninguna. ¡No! Allí hay un montón de antenas y regales. Ahí debe haber seguramente un avión. Espero. ¿Qué hay ahí? Un auto. Dos autos. Antena. Satélite, antena. Mierda, mierda. Por todo lado. No te puedo creer. Yo creo que hay un avión. Necesito un avión. Tendría que haber uno que ande acá. No puede ser que no haya nada. Ahora vamos a seguir buscando. Tiene que haber, tiene que haber. Uno aunque sea. Hay un sorete acá. Hay policías por todos lados. Hay una pija. La concha, la madre. Y sigamos, sigamos acá para traviesa. Me choqué todo. Y la concha de tu mamá. No puede ser. 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 A ver si puedo meter acá. A ver si puedo meter acá. Casi hago un chato. Dale negro, dale. No puede ser. No puede ser. No puedo meter acá. No puedo meter acá. No puedo meter acá. iten, dinero negro. Hace 3 horas que me volví con. No volvíamos más. Me estoy volviendo... Estoy buscando a buscar al signo de la pregunta que me quedó con lado. Por ese gordo pelotudo. Está bien, el de la silla de ruedas no me llamó. ¡Joder! Quiero ir a robar la joyería y no me deja. Está la de nalga. A ver, vamos a ver qué quiere. No veis quién es. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? La minuta. Una minuta. Un mensaje de mí. ¡Suscríbete a tu mierda! ¿Ves que este ejercicio está tan relajante para ti como es para mi esposa? No, no quiero dormir con ti. Y no, no me importa si soy 39 y solo, eso no me preocupa un poco. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Solo te mierda. Todos de ustedes. Estoy en una ruta. Me parece un poco upset. Puedo todavía te ir a la mierda. Ok, hey. He jugado a la escuela de fútbol, ¿verdad? Allstate, QB. No importa. Solo no tengo un coronario. ¡Vamos! Joder, que los tengo que correr. ¡Vamos! Correr en el bicicleta mejor en tu resistencia. Lo meteré en la resistencia para veces punta y andar en el bicicleta más tiempo. No sé a quién estoy más embarazada. No estás exactamente vestida por carrera. Está corriendo. ¿Cuánto carrera necesitas? Me siento como estoy siendo chacado por mi hermano maldito. Ok, una carrera corriendo. Es lo peor que el GTA. Me tocó a mí esta misión de mierda. ¿Qué es eso? ¿Por qué estás tan nerviosa? No estoy nerviosa. Estoy ejercicio. Rájate en la calle. Prega ese tráfego. Sí, podría haber sabido que tú eres uno de esos. ¡Esta espacio es tuyo! ¡Aquíela! ¡Maldita a ti! ¡Estoy corriendo aquí! ¡Aquíela! ¿Tú vas a recabar, te vas a recabar, negra? No, no, no. ¿Qué haces trabajando en el piloto? ¡Voy volver al hombro! ¿Qué por qué haces, bull? ¡Soy un idiota! ¡Esta debe ser tan emasculante para ti! ¡Esto te vas a sentir bien ajustado! ¡Aquíela! ¡Esto te vas a encontrar más tarde! Ok, aquí vamos, la última pestaña. ¡Vamos! ¡Vamos a la pestaña, Marianne! ¡Vamos a la última! Yo pensé que tenía problemas, pero tú... Yo pensé que tenía problemas, pero tú... ¡Me dame la esperanza! ¡Rencando o caminando aquí! ¿Sabes? Yo pensé que esta es la pestaña. No puedo. No puedo. ¡Es un idiota! ¡Dios mío! ¡No, no! ¡Mogónicos! ¡Pero corre, pelotudo! ¡Renca en la calle! ¡Ale a ese tránsito! Sí, podría haber sabido que tú eres uno de esos. ¡Esa espacio es tu! ¡Ale! ¡Déjalo! ¡No! 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 ¡Alejate, idiota! ¡Era la moja! Es tan trágico. ¡Sí, porque eres un advertenimiento de la terapia! ¡No te rompí el orto! ¡Totamente nulo y void! ¡Te habría anihilado si no hubieras tomado ese corte! ¡Sí, lo que sea que te acerque! ¡Oh! ¡Mi pez! ¡F***me! ¡Pero tú! ¿Estás suerte? ¡Estoy tapando por un intento! ¡No! ¡Vamos a correr la semana pasada! ¡Oh no! Y pudo menos plata. Y me voy a ir a la mierda, me parece. Sí, lo voy a ir a cortar. Hoy me parece que vamos a dejar acá. Porque estoy un poco hecha mierda. Estoy cansada. Tengo ganas de seguir jugando, pero podría estar jugando todo el día esto. Es una cosa de loco. Estoy muriendo del sueño, pero podría seguir jugando hasta pasado mañana, porque me divierte mucho. ¿Entendés? Es muy divertido. Tenía que romper el vidrio, el pelitudo. Me encanta un montón. ¡Pero vamos a dejarlo acá! Sí, vamos a dejarlo acá. Ya fue. ¡Esto fue la entrega de GTA! Ah, sí, qué lindo el GTA V. Me encanta este juego, boludo. Nunca pensé que me encontré un juego que me gustara tanto. La verdad que me para la garza. Bueno, espero que te haya gustado mucho. Te mando un beso grande. Te quiero un montón. Suscríbete a la reacción. Seguíme en Facebook con YouTube. Suscríbete a la jugada con Atalia. Seguí mirar el video anterior. Mirar el video siguiente. Mirar la chota. Te mando un beso grande. Te quiero mucho. Y nos vemos en la próxima con más jugueteando con la pija. No, con la Atalia. Chao.